Junto al pozo el Señor enseñaba, soy yo el agua eternal. Y a los sedientos que bebieran, rebosarían del agua celestial. Dame agua, el agua viva, de la fuente tuya, oh Señor, Padre eterno. Oh, sin dudar te doy mi ser, lléname de tu gloria y poder. Oh, amigo, si te encuentras sediento, buscando la felicidad. El Salvador en un momento, te limpiará de toda tu maldad. Dame agua, el agua viva, de la fuente tuya, oh Señor. Padre eterno, sin dudar te doy mi ser, lléname de tu gloria y poder. Padre eterno, sin dudar te doy mi ser, lléname de tu gloria y poder. Amén. 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 Amén.